El libro de la Eclesiastes Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra? Pasa una generación y viene otra, pero la tierra permanece siempre. El sol sale y se pone, corre y llega a su lugar, de donde vuelve a salir. Sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte, y dando vueltas y más vueltas, vuelve siempre a girar. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Regresan al punto de donde vinieron, y de nuevo vuelven a correr. Todo es difícil de entender. No deja el hombre de cavilar. No se cansan los ojos de ver, ni los oídos de oír. Lo que antes existió, eso volverá a existir. Lo que antes se hizo, eso se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Si de alguna cosa dicen, mira, esto sí es nuevo, aún esa cosa existió ya en los siglos anteriores a nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos, y lo mismo pasará con los que vengan. No se acordarán de ellos, sus sucesores. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Los siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde las llegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enseñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, hasta cuándo. Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, oyó Herodes el tetrarca todo lo que sucedía, y se encontraba dubitativo, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías se había aparecido, y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Pero Herodes decía, a Juan lo decapité yo, ¿quién pues es este del que oigo tales cosas? Y deseaba verlo. Gracias. 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 Gracias.